Estamos aquí con Nezaret, conocido ex niño predicador de hace ya años, ya Nezaret, hoy ya tiene 30 años, es un cantante, predicador. ¿Qué tal Nezaret? ¿Nos puedes comentar tu experiencia ahora en tu trayectoria musical? Sí, bueno, básicamente ha sido todo por gracia de Dios, por su misericordia. Ha pasado mucho tiempo ya y doy la gloria a Dios por su fidelidad, por su amor. Hoy aquí cumpliendo la labor, la misión que él me encomendó desde que era niño. Hoy ya tengo 30 años junto a mi esposa también, sirviendo al Señor. Hoy cantamos aquí, adoramos a Dios en este maravilloso evento y festival por las familias. Va a ser un tiempo tremendo, de mucha bendición. ¿Qué más te puedo decir? Dios ha sido muy bueno. Sí, muy bien, muy bien Nezaret, pero como mencioné también al inicio, ¿qué expectativas tienes para el concierto de hoy? Va a ser un tiempo de mucha bendición, tenemos mucha expectativa, estamos muy emocionados, así que no te lo puedes esperar.